Detectado Múltiples contactos con aviones espía enemigos Aviones espía enemigo en camino Nuestra iniciativa va en aumento Atención, ataque con la palma en camino Paquete de ayuda enemigo encima Paquete de ayuda enemigo encima Torreta sentinela activa Torreta sentinela hostil activa Aviones espía enemigos Aviones espía hostiles detectados Atención, ataque con la palma en camino En cuanto a la palma en camino Atao, los detención